¿Golpearon a una enfermera en el hospital en el fin de semana? Sí, sí. ¿Otra vez? ¿Otro hecho de violencia? Otro hecho de violencia. Una mujer que, no sé por qué motivo, estaba muy alterada y golpeó a una compañera, a una enfermera. Ahora, ¿qué cosa? O sea, a ver, se entiende que uno va al hospital, tiene una dolencia, una enfermedad o algún familiar internado, y que siempre tiene los nervios del momento y de que todo se solucione, ¿no? Pero de ahí a llegar a pegarle a una enfermera, con el trabajo excelente que hacen la gente de enfermería, de portería, los empleados en sí. Sí, no sé, hay cosas que no se comprenden. Cuando yo, mira, esta semana, ayer, estuve llevando a mi hijo, fui tres veces a lo atender y ahora está internado mi hijo en el hospital. Y hay que tener paciencia, no sé, uno cuando va al hospital ya va con nervios por el tema de que o es uno mismo que está dolido o es un familiar. Pero, bueno, hay cosas que se solucionan rápido y cosas que no se solucionan tan rápido. Y depende cuál fuera el accidente, hay veces que tampoco se puede solucionar. Ese es sabido. Así que, no sé cuál es el problema. Miguel, y vos hablaste con la enfermera, te dijo algo que fue lo que te pudo aportar, tal vez. No, porque ayer no estaba de turno ella, cuando yo fui no estaba de turno. Me encontraron las compañeras. ¿Y las compañeras qué dicen? Digo, pues me imagino la situación. Le pegan un compañero tuyo, intentan pegarle o le pegan a un médico, agreden a la gente de portería, que yo lo vi el otro día, la verdad, lamentable. La gente va demasiado nerviosa y se la agarra con el que está trabajando. Que el otro día se lo decía uno de los chicos de portería yo. La verdad, el laburo que hacen acá adentro, a veces uno tiene que estar varias horas ahí para saber lo que... A veces se tienen que bancar. Pero, me imagino los compañeros, ¿con qué ánimo pueden seguir trabajando así? Nosotros, si la parte de los compañeras y compañeros municipales, más de lo que se hace, no se puede hacer. Tampoco vamos a ir a agredir, por ejemplo, la portería tampoco va a ir a agredir o a pegar a una persona. Más de lo que se pide, se trata de calmar o se trata de pedir de que salgan cuando están así en ese estado. No podemos hacer. ¿No está la policía en el lugar? No, la policía no está. Los sábados estaban mandando un agente... Pero este hecho ocurrió el sábado. Sí, pero no sé si estuvo, si todavía lo siguen mandando, ¿me entendés, al personal? Yo creo que eso fue cuando, en las primeras semanas, cuando sucedió el otro problema, la vida era una otra compañera, y después, no sé, no pregunté ayer si estaba la policía, pero me parece que no va más. También el sábado anterior también hubo problemas, no llegaron a pegarle a los empleados, pero problemas, discusiones, gritos, alemanes y demás, ¿no? El otro sábado. Es que es un problema cuando los chicos salen y toman y algunos se drogan, por supuesto. Sí, pero tampoco para que vayan a hacer lo que quieran en el hospital. Claro, pero están fuera de... están sacados, van con otra predisposición, ¿no? Las cámaras instaladas, ¿ayudan de algo? ¿Sirven para al menos tener un registro de quién fue y poder hacer la denuncia correspondiente? Las cámaras están funcionando. Lo que pasa que, no sé cómo es el sistema, pero las cámaras están filmando. Así que si llegó a tomar a la persona... Por ejemplo, es un documento que ayude a una denuncia. ¿Cómo van a seguir ustedes en cuanto a las denuncias y demás, la acción legal? ¿Van a estar en acción legal contra la persona que agredió a la enfermera? Eso tiene que hacer la misma enfermera. ¿Y ustedes como sindicato? Si la compañera quiere tomar alguna instancia legal, se tomará, sí, como no. Nosotros lo que tenemos que denunciar es a la municipalidad, al hospital, que tome medidas. Exigirle que se sigan tomando más medidas de seguridad. Que por lo menos, si no estuvo este fin de semana un agente policial, que esté en el lugar. Un agente policial. A veces, la idea de que el portero debe ser el personal de seguridad, a mí no me cae. Porque, vos sabés bien que el personal de portería son compañeros de años del municipio, son vecinos de Varadero, y vos sabés que después cuando... No podría hacerlo, no tiene que hacerlo. No, no, por más que quieran, no puede, más que cumplir la función de portería y pedirle, por favor, a la gente que se retire cuando se va a la hora de visita. Otra cosa no puede hacer, no puede hacer, no debería hacer. Así es lamentable. Y si no tienen para pagar un personal de seguridad privado, yo lo lamento. ¿Qué quieren que te diga? Tienen que ponerlo. ¿Se va a charlar nuevamente este tema? Sí, se va a charlar. Para saber cómo se sigue trabajando, porque ya no es un hecho aislado, que se ocurrió este fin de semana. No, viene de hace muy poquito otro, y de agresiones constantes, y que no solamente son físicas, que son las peores, sino que en muchos de los casos, el otro día hablaba con varias enfermeras, mucha gente los agrede verbalmente, de tal manera, de tal manera que se crea un malestar en un lugar donde tendría que estar todo, ¿entendés? Y realmente impecable. Hay gente muy enferma, y uno va al hospital realmente porque le pasa, le sucede algo, o tiene alguna molestia, algún pesar. Pero de ahí, hasta ahora, de todo lo que ha ocurrido, creo que hay que darle una vuelta de rosca. Yo, mirá, yo creo que la gente... No puede pasar más, Miguel. No, no, no tiene que pasar más. Y yo creo que la gente que va a ese lugar a se atender, si está desconforme, tendrían que hacer las quejas correspondientes en la administración del hospital. Si fue mal atendido en guardia, o en guardia se demoraron, o el médico no llegó, o qué sé yo. No sé qué pasó en ese momento que tomó la actitud esta persona de pegarle a una enfermera. Si se ve que es mal atendido, que haga la denuncia correspondiente. Si no alcanza en el hospital, que vaya a la municipalidad y denuncie en la municipalidad, que en el hospital no la atendieron correctamente. Pero no hace, no, no... ¿Qué gana con pegarle a una compañera de trabajo? A ver. Una cosa increíble. Una persona que está... La primera atención que vos vas en el hospital es la enfermera. Siempre. Y bueno, es una cosa ilógica, ¿no? Así que... Bueno, nosotros vamos a hacer la denuncia pidiendo otro sistema de seguridad o pidiendo que se tomen recaudos para que esto no pase más. De alguna manera no tiene que pasar más. Y bueno, vemos qué hace. Pero pretender, impulsar, como está haciendo el director del hospital, empujar a los compañeros de portería a que hagan el trabajo de vigilancia privada porque no tienen dinero... ¿Eso quiere el avión? Sí. Sí. Eso hasta lo han querido hacer, firmar un documento, un reglamento interno que no tiene por qué ser. Los reglamentos y las condiciones de trabajo, para eso hay una mesa de paritarias y una mesa de comisión de disciplina, que son donde se crean ese tipo de reglamentación. Que participe en las mesas y que pida ahí lo que a él le hace falta. Pero no que autoritariamente quiera hacer firmar a los compañeros un documento que no corresponde. Las comisiones de paritaria es donde se resuelven todas estas cuestiones. No es solamente paritaria, es salario. La comisión paritaria trabaja todo el año, por eso estamos haciendo el convenio colectivo de trabajo dentro de la comisión de paritaria y dentro del convenio tienen que estar las condiciones del hospital. Ahora, si Davio no quiere porque él quiere que lo puede solucionar de su forma, y bueno, que vea si están pasando las cosas. Acá están los resultados. Acá están los resultados. ¿Todavía no pudiste hablar con Mariano Davio? No, no, pero aparte es un soberbio, así que no voy a hablar con Davio. Yo me voy a dirigir a la mesa de disciplina y voy a hacer la denuncia entre el municipio. Que el municipio tome los recaudos necesarios. Miguel, te agradezco la comunicación, espero que no vuelva a suceder este hecho. Yo también espero. Como municipal y como ciudadano, el hospital es un lugar donde tenemos que tratar de cuidarlo mucho porque es donde vamos a cuidar nuestra salud. Exactamente. Entonces, si falla algo, hay formas de denunciar y formas de hablar. No hace falta agredir ni pegarle a nadie porque no se va para eso al hospital. Muchísimas gracias, Miguel. No, gracias a vos, Marcela.